Música Bueno, mi nombre es Ramón Moya Realicé estudios de arte En la escuela de bellas artes Armando Reverón En Barcelona Bajo la dirección De excelentes maestros Que podíamos Nombrar por ejemplo Pedro Barreto, Bradímenes Quilberto Bejarano Director de la Galería de Arte Municipal En Barcelona Luego de allí Procedí a estudios En el Centro Gráfico del Insido En Caracas Ahí ven un lazo En un terín de tiempo De casi unos años Bueno, luego de allí Nuestra radé a Valencia Ya con la idea De 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 trabajar en mi taller En Valencia Con unos primos Que tenía por allí Y allí Inicie la primera muestra Pictórica Por una galería De Colombia Desde esa fecha Hasta ahorita No he dejado De 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 seguir trabajando Claro Desde el inicio En Barcelona Teníamos unas Unas clases Con Gilberto Bejarano O Pedro Baez Que eran exclusivos Para paisajes Y lo más cercano Lo más cercano A la escuela Era el río En Berlín Que de allí Hicimos Varias exposiciones Trabajando De diferentes ángulos Ese Ese paisaje Que De paso Pues me pareció Muy interesante Pues luego de allí Hasta Hasta la actualidad He trabajado Siempre el paisaje Y yo creo Que no Que Con los diferentes Cambios Que a medida Que transcurre el tiempo Pues este Se va generando A medida Que uno va investigando Etcétera Luego por iniciativa Iniciativa propia Me ubico Directamente En A estudiar A los pintores Impresionistas Esa escuela Impresionista Francesa Donde Me ubique A estudiar A Juan Goya A Cezanne Principalmente Y tomar De ellos Pues lo Lo más interesante Lo más que me Me interesaba Que era la luz Con que ellos Trabajaban Y destacaban Y entonces Pues Adaptarla A la luz Y acá Que es totalmente Diferente Y siempre He trabajado El paisaje Con ese Con ese Toque De impresionismo Que me ha caracterizado Entiendo Sin Hacer muchas Modificaciones Me he limitado A A plasmar Desde tantos años En el arte Ya pues Más que todo El paisaje De acá De la isla El cual Bueno Han salido Para Diferentes Exposiciones Para Dos exposiciones En ontario En canadá Y casi Toda venezuela Hemos Hecho Exposiciones Individuales Tanto Individuales Como Colectivas Una voz Sin fronteras Que le canta A su pueblo Y el sol De Margarita El periódico De la verdad www.elsoldemargarita.com.be El periódico